Hola a todos los skaters de YouTube, yo soy Faco y hoy vengo con un aviso cortito con respecto a los Game of Skates Bueno, con respecto al juego contra Carlos León, más conocido como LK Nitro Ya que varios de ustedes me han preguntado por Facebook cuándo va a ser Bueno, yo he hablado con él por Facebook también, varias veces hemos estado en contacto Y ahora tiene un problema con los tendones creo de los pies Entonces el juego no va a ser por ahora, pero cuando se recupere sí va a haber juego Lo que pasa es que también recordar que el juego va a ser por Facebook Va a jugarse en su página de Facebook Que si no la tienen, bueno, yo creo que se las voy a dejar en la descripción del video Y nada, pues yo voy a subir mis trucos a mi canal Y además se los voy a publicar en su página Para que los vayan viendo Y lo que sí, sus trucos, él los va a publicar en su página No en el canal de YouTube Lo otro Bueno, yo voy a avisar sobre eso Y supongo que él también lo hará Creo Y ya El juego contra Darcy Hernández Bueno, he hablado con él por Facebook Y también me dijo lo que me dijo Matthias Luke En el juego anterior que había tenido con él Y Darcy me dijo que ya se rindió Así que Winner, the champion Bueno, la cosa es que eso pasó con el juego contra Darcy Hernández Bueno, contra Matthias Luke lo acabo de explicar también Y tengo un nuevo juego que voy a hacer contra Kevin Kevin López Para los que no lo conocen, él es el amigo de Carlos León Tiene creo que el tutorial del hospital flip Y del frontside flip Y uno que otro por ahí Le están en el canal de Carlos Bueno Para los que no saben cuál es su canal También lo dejo en la descripción del video Y bueno Contra él se viene primero Yo voy a tratar de grabar mis trucos este fin de semana Suponiendo que no llueva Porque acá donde vivo llueve mucho Y bueno, ahí vamos a ir respondiendo los trucos Quizás nos demoremos un poco, sí En especial yo Porque como varios de ustedes saben Yo estoy ya en la universidad Y me quita bastante tiempo Y bueno, eso Algo que agregar sería El Game of Skate contra Jonas SB Bueno, según lo que ustedes vieron Él me ganó Porque lo habíamos alargado a un skateboard Pero lo que pasó Es que después de él se quiso el pie Y no pudo seguir Así que lo dejamos en un skate nomás Bueno, eso Un saludo a todos Y otro aviso cortito Que se viene el tutorial del Fakey Big Spin Flip Que ya varios me lo han pedido también Y nada, eso Pero tendría que hacerlo una vez Terminado el juego contra Kevin Nada, eso y eso Nos vemos pronto No olviden comentar Darle like y suscribirse ¡Suscríbete al canal!